Año del 23 En un principio fue escuela, después universidad Donde se forjan los hombres en bien de la humanidad La vida lo ha comprobado, la historia lo ha probado Que los frutos que está dado, a todos nos servirán Viva el ganarro señores, lo vivo en esta canción Siempre serás alma mater, de todita la nación En el mundo has entregar, tu valiosa aportación Entiende el mundo de ciencia, también del agricultor Ya me despido señores, quiero que en esta canción Brinden un buen homenaje, a toda la institución ¡Vaya mujer, madre!